Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Soy Jokerspain, Unai Y este otro nuevo video para hablar un poquito sobre el canal En unos cambios recientes bastante importantes Por la semana que vamos a tener el canal Lo primero de todo quiero pedir disculpas por la tardanza Bueno, subir un video al canal Llevamos casi 4 semanas Sin subir un video al canal Voy a explicaros los motivos por los que no hemos subido videos Perspectivas que tengo para el canal, para el futuro Y bueno chicos, ¿por qué hago este video? Bueno, quiero decir que tanto mi compañero del canal Andrés Como mi hermano Samuel van hablando en el canal Para que me entiendan mejor al Magedon y Wisher River Es unas personas que primero comienza el Magedon conmigo en el canal Luego, bueno, pues metimos a mi hermano Y he explicado por qué han sido expulsados Ni que fuera esto con el hermano, eh Estás expulsado, pero bueno Al grano, ¿vale? Que me pierdo aquí y me parto el culo de risa Como os digo chicos, pues he explicado por qué han expulsado el canal Se supone que ya esas personas, que el canal lo hice yo Y como podéis ver, la mayoría de los videos No es porque el medio sabido es el qué De hecho, nunca he criticado sus videos ni nada Como podéis ver, nunca he criticado un video de mis compañeros Nunca critico el trabajo de una persona Pero lo que me molesta es que una persona haga todo el trabajo Se supone que ellos me tienen el canal para que subieran videos Ninguno subía videos, elegí todo un mes de plazo Como podéis ver, ya mucho tiempo he subido videos Y me lo curraba yo todo, de verdad Me molestaba eso porque Por alguna manera, pues bien que no subes videos Pero bien que quieres poner la mano para recibir el dinero de Machinima Entonces las cosas son como son Yo he decidido acabar en el canal He metido a mi compañero, bueno, a un amigo Llamado Antonio, suplicaría ahora cómo lo conocí Y bueno, luego tendréis un video de él Después de este video ya tenemos como un copia y pega, ¿vale? Un similar aquí después del video Y la verdad es que chicos, bueno Antonio lo conocí, pues a través, gracias, de Joker Spain Me agregó una pieza en el Skype A raíz de ahí, bueno, pues es un chico que es de Madrid Comencé a hablar con él Yo soy de hecho de Zaragoza, ya lo dije un día Comencé a hablar con él Y todas las cosillas Me ayudo un poco en el canal Le ayudo yo en su canal Empezamos a acabar partidas Y bueno, por último, te haces un amigo de otro lado Y empezamos a jugar Yo tenía pensado dejar el canal Bueno, dejarlo me refiero a que lo abandonen ellos Yo el canal nunca lo he dejado de lado Nunca he venido del canal Ni pretendo irme del canal Ya sabéis que siempre he estado en el canal No es como Andrés que se marchó del canal O mi hermano que volvió al canal Pero ahora es como si estuvieran marchados De hecho, es que los he expulsado Y antes es como si no estuvieran Porque no estabas Antes subía yo videos, ¿vale? Y Antonio, bueno, pues le... Yo tenía la idea de hacer... Bueno, que me lío Tenía yo la idea de hacer el canal yo solo Le propuse ayer por la noche Si quería ponerse el nuevo canal Y él me dijo que sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a explicaros Lo que tenemos pensado subir para el canal, ¿vale? Para el canal tenemos pensado subir Bueno, pues yo cuento con PlayStation 4 Como en su día Que la veo un video en el canal Bueno, unboxing y todo esta rayada Todas movidas Antonio contará con una PlayStation 3 Tenía PlayStation 4 Y bueno, ahora va a poder adquirirse otra PlayStation 4 Lógicamente No, ya la vendió Ya la va a tener otra PlayStation 4 Bueno, que son motivos personales Que yo ni entro ahí Ni a vosotros tampoco os importa, lógicamente Y bueno, pues él tiene el Garantia 1.5 Cada último son muchos juegos de PlayStation 3 Que no sé cuáles son Porque no he ido a su casa, lógicamente No he dedicado una pistola a que me enseñe los juegos Pero bueno Tiene muchos juegos Y entonces en el canal vais a poder disfrutar De más hacks de prestigios Más hacks de trofeos Más glitch Más tutoriales Más hacks Más gameplays Vamos a comparar Vanguard Far Y a través de Google Bueno, vamos a hacer más gameplays Cuando tenga ya otra PlayStation 4 Vamos a darle duro Y bueno, el canal pues mínimo mínimo Pues video diario O cada dos días un video diario El canal va a estar mucho más activo Tanto para vosotros Que os vais a beneficiar viendo nuestros videos Como para nosotros Que es agradable que la gente vea nuestros videos Como gente que viene al canal de otros lados Ni que fueran aquí forasteros Ahí emigrantes O inmigrantes Como se diga Un respeto, eh Un respeto Bueno Como os digo chicos Pues entonces Pues más visitas Más cosas Esto es como una cadena alimenticia La cadena aquí de Joker Spain, ¿vale? Viene gente Mejor para nosotros Bueno Ya sabéis cómo va esto, ¿vale? El tema es ese Que Antonio Bueno, va a juntar Va a fumar Que se me va la cabeza, coño Antonio va a ponerse Es que estoy muy dormido Me acabo de terminar el café Y te he echando aquí un cigarro Pero bueno Antonio va a ponerse conmigo De hecho, bueno Aquí va a dejar Si por aquí arriba Y que estuviera aquí Sabéis si fuera aquelete Voy a dejaros aquí El Twitter del canal, ¿vale? Es muy sencillo En su día lo utilizamos Pero no lo dejamos de utilizar Se llamará ArrobaJokerSpain Como en YouTube Pues igual Y a través de ahí Pues lo vamos a utilizar Tanto Antonio Como yo Vamos a poner Pues cuando usamos nuestros videos Cosas sobre el mundillo De los videojuegos Más gameplay Bueno, cuando usamos videos Como que subiremos un poquito Como funciona el Twitter Pues lo mismo Más que especialmente Dentro de JokerSpain Tenía mi Twitter personal Que era el que administraba Tanto para el canal Pero bueno Por motivos personales Pues no lo voy a dar Ni voy a utilizarlo Justamente ya que lo utilizo Para los colegas Y esas cosas Y tenemos nuestro canal Pues para JokerSpain Así que si queréis seguir Nosotros estar Atejos a nuestras noticias Y nuestras cosillas Pues un problema de maravilla, ¿vale? Y lo que os digo chicos Vais a tener muchas cosas en el canal Sobre todo disculpad La tardanza en subir videos Ir cambiando las cosas Buscando diseñadores Que bueno, Antonio tiene Para cambiar todo Vamos a cambiar las intros Vamos a cambiar todas las cosas En el canal Para tener, bueno Pues lógicamente Más cosas nuevas, ¿vale? Y como os digo chicos Pues yo le veo bastantes perspectivas A mi amigo Antonio Si estás viendo este video Bueno, pues te doy gracias Por acompañarme aquí Tanto en Youtube Como... Bueno, aparte como amigo Que es un buen amigo Pues tanto también como en Youtube, ¿vale? Bueno, pues son varias perspectivas Para el canal Para subir videos Y siempre digo yo Que es mejor dos personas que uno No me refiero a Diciendo nada Ni tanto a mi compañero Un antiguo compañero Andrés Como mi hermano Quiero decir Una persona pues Se supone que Cuanto más personas mejor Más ayuda En vez de que está una persona sola Como ha dicho Antonio En el video Que vais a poder ver Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este video Dejo la palabra A mi compañero Antonio Que después de este video Hablaré un poquillo Con el canal de mis perros Y bueno chicos Que se me va a la cabeza Espero que os haya gustado el video Dale like Ya sabéis que dentro de poco Hasta el canal la saco Favoritos Y hasta la próxima Hola chavales Que tal Aquí estamos Y bueno pues Mi presentación es esta Me llamo Antonio Tengo Diecinveinte años Tengo diecinueve años Y bueno pues Vamos a estar en este canal Presentes Muy duros Y vamos a A pisar muy fuerte Que contenido vamos a subir Pues vamos a subir De todo tipo De juegos Vamos a intentar hacer Vídeos Super graciosos Y siempre digo En un canal Siempre es mejor Dos personas Que una Porque Una persona Pues es muy difícil Vale Además hoy en día Que uno tiene que trabajar Otro también Bueno en fin Que ya os digo El canal va a ser La leche Va a ser muy buen canal Por cierto os digo Va a haber hacks Va a haber trucos Vamos a subir Adverse Warfare Que va a salir dentro de Unas semanitas Vamos a subir también Algunos truquillos De juegos sorpresa Ya os digo De todo De todo Va a haber de todo tipo Va a ser Tutoriales también van a haber Va a haber de todo tipo No olvidaros Yo soy Antonio Y vamos a estar en este Gran canal Que promete bastante Ya os digo Y nada más chavales De verdad Espero que os guste Si nos apoyáis Vamos a llegar muy lejos Cada uno tiene que aportar Su granito de arena Y os digo Vamos a trabajar muy duro Para entreteneros Y principalmente Para enseñaros Los mejores trucos Y los últimos fallos De los mejores juegos Que supuestamente Son mejores Pues nada más Aquí me despido Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Ya funcionando en el canal Con el primer Truco Primer gameplay O video gracioso Que hagamos Muchas gracias Ser felices Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.